Últimamente la noticia de que Yolanda Saldívar podría salir de las instalaciones de la policía comenzó a hacerse cada vez más fuerte. Y es que el Departamento de Justicia de Texas señaló que la mujer que le quitó la vida a la cantante Selena Quintanilla podría ser liberada debido a su buen comportamiento. En verdad, Yolanda tiene altas posibilidades de dejar las instalaciones. Aparentemente Yolanda podría obtener la libertad condicional en marzo del 2025 por lo que se especula que para esas fechas ella abandone Mountain View Unit unas instalaciones de máxima seguridad para mujeres ubicado en Gatesville, Texas. Sin embargo, tras darse a conocer la noticia que le daría muchísimas esperanzas a Yolanda el padre de la reina del Tex-Mex, Abraham Quintanilla, le quitó de tajo las ilusiones a la mujer que se encargó de quitarle la vida a Selena. El patriarca de la familia Quintanilla dio a conocer su postura. Y vaya que esta fue muy clara. Él dijo que prácticamente es imposible que Yolanda Saldívar deje las instalaciones de la policía, pues a ella desde un inicio se le dictó cadena perpetua. Aunque Abraham señaló que darle la libertad condicional a Yolanda es muy improbable. Sí aclaró que según las leyes de Texas, las personas que están bajo disposición de la policía después de 30 años pueden abogar por su libertad. Pero en el caso de Yolanda esto no podría suceder. Vale la pena recalcar que a Yolanda en su juicio se le dictó cadena perpetua. Aunque la ley lo contradiga, el juez así lo quiso. Como quien dice Yolanda no puede ir a un comité a pedir una prórroga. Para casi finalizar, Abraham Quintanilla también mencionó que aunque ya hayan pasado estos 30 años, Yolanda definitivamente vaya a salir. Además, él dijo algo bastante importante. Desde que tristemente le quitó la vida a Selena, Yolanda nunca ha mencionado que se siente mal por lo que hizo. Hemos visto miles y miles de entrevistas a Yolanda. Además, ella tal cual nunca ha dicho las razones por las que lo hizo. Siempre termina diciendo que ella fue súper amiga de Selena y que haría todo por ella. Debido a que Yolanda no ha dicho que se arrepiente de lo que le hizo a Selena, es casi imposible que la policía la deje ir. Por esta razón, Abraham cree que los jueces no la dejarán ir. Yolanda se quedaría en las instalaciones de la policía. Probablemente para toda la vida. Yolanda Saldívar tiene poco más de 26 años. Cumpliendo la cadena perpetua en Gatesville, cuando se vio que ella tenía buen comportamiento, dijeron que era elegible para obtener la libertad condicional. En el pasado, el propio Abraham mencionó que esto sería bastante delicado, ya que en la calle hay muchísimas personas mal de la cabeza que le podrían hacer algo a Yolanda. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.